Soy Elisa Sánchez, psicóloga organizacional y experta en salud laboral y en este vídeo quiero compartir unas pautas para la prevención del estrés laboral. El estrés es la respuesta física emocional a un desequilibrio entre las exigencias percibidas y las capacidades para hacerles frente, es decir, cuando las demandas son elevadas, por ejemplo, alto volumen de trabajo y la persona no puede ejercer control sobre ellas. Uno de los principales objetivos en la intervención es reequilibrar esa percepción porque en ocasiones es subjetiva y sesgada, interpretamos altas exigencias y falta de recursos para afrontarlas. El primer paso para la gestión efectiva del estrés es su identificación, tanto en la vertiente de evaluación de los factores de riesgo psicosocial como en la persona trabajadora. En psicosociología podemos implementar diferentes medidas de intervención que clasificamos en prevención primaria, secundaria y terciaria. En este vídeo vamos a centrarnos en las primarias o preventivas. La prevención debe priorizarse frente a otro tipo de intervenciones. Su objetivo es eliminar o reducir la exposición al riesgo modificando los estresores del entorno de trabajo. Incluye todas las actuaciones preventivas que se dan antes de los factores estresantes, afecten a las personas. Se dirigen al conjunto de puestos de trabajo y personas trabajadoras, principalmente a grupos de riesgo. Además son acciones proactivas. La finalidad es desarrollar recursos, fortalezas y estrategias adaptativas. Vamos a compartir seis recomendaciones para la prevención del estrés laboral. Las primeras son medidas sobre el entorno físico de trabajo, en concreto de mejora de aspectos medioambientales, dotando al lugar de trabajo de condiciones acústicas, de iluminación, temperatura confortables. El diseño del mobiliario y los equipos empleados deben ser ergonómicos, permitiendo la adaptación a las características de cada persona. También es necesario facilitar los medios y equipos preventivos y de protección requeridos para realizar las funciones con total seguridad. En segundo lugar, las orientadas a la mejora del contenido del trabajo, por ejemplo, rotación, alternancia, ampliación o enriquecimiento de tareas, evitando que sea monótono o excesiva fragmentación. Proporcionar más o mejores recursos materiales, así como las personas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos. Fomentar el trabajo colaborativo y en equipo, por ejemplo, mediante modelos de grupos semiautónomos orientados a ser equipos de alto rendimiento. Dotar de autonomía a cada persona, tanto decisional como hacer el trabajo, delegando la toma de decisiones, como temporal, cuándo hacerlo, posibilitando flexibilidad dentro de la jornada. En relación con el tiempo de trabajo, recomendamos establecer sistemas adecuados de rotaciones, por ejemplo, los turnos antiestrés, para no realizar más de dos noches consecutivas. También facilitar horarios y turnos con la máxima antelación posible, para favorecer la conciliación. Muchas de las acciones preventivas del estrés laboral están vinculadas directamente con el área de gestión de personas, por lo que recomendamos que tanto en su diseño como en la implementación participen profesionales especializados como los psicólogos organizacionales. Nos referimos a intervenciones como adecuación persona-puesto, elaborando y actualizando las fichas de descripción de puestos, incluir competencias profesionales blandas, establecer procesos de selección adecuados para atraer candidaturas más valiosas, cuidando su incorporación. Para evitar emociones de miedo y intranquilidad, facilitar seguridad en el empleo mediante formas estables de contratación. También es fundamental establecer programas de formación y desarrollo de competencias mediante coaching individual, de equipos mentoring, así como procedimientos de evaluación del desempeño, retribución y compensación transparentes, sin olvidarnos del importante salario emocional. Además, favorecer la igualdad de oportunidades, de resultados, es decir, la equidad y también incluir diversidad. Por último, implementar la polivalencia y fomentar nuevas formas de trabajar, como es el smart working, que flexibiliza tiempos de trabajo, espacio, funciones y relaciones, utilizando para ello herramientas como liderazgo por proyectos o por confianza. Son aspectos fundamentales que permitirán a organizaciones y equipos adaptarse a los contextos e incertidumbres actuales. En relación con los roles profesionales, es importante la clarificación de funciones y competencias, estableciendo objetivos consensuados, definiendo y explicando con claridad qué tareas debe hacer cada persona y qué se espera de los resultados de su trabajo. Facilitar la información necesaria, precisa y con antelación, para evitar rumores, confusión y conflictos, mediante herramientas tradicionales como el tablón de anuncios o intranet, correos electrónicos o herramientas colaborativas de productividad. Además, mejorar las comunicaciones mediante reuniones de trabajo efectivas, reuniones de seguimiento individuales y va ofreciendo el trabajo colaborativo en equipo. Por último, es importante en momentos de alta incertidumbre como el actual, realizar una adecuada gestión del cambio y reestructuraciones. Para ello, debe preverse con antelación suficiente teniendo planes de contingencia, fomentando la participación de todas las personas de la organización en los mismos. Ante cambios organizacionales significativos, como fusiones, reducciones de plantilla, etcétera, establecer procedimientos que sean sensibles con las necesidades de las personas. Para que un programa de prevención del estrés tenga éxito, es imprescindible la implicación efectiva de la dirección en todas las fases del proceso. También contar con el asesoramiento de expertos en salud y bienestar de las personas, como somos los profesionales de la psicología organizacional y fomentar la participación activa de las personas trabajadoras y sus representantes. A modo de conclusión, una cultura organizativa centrada en las personas que tenga en cuenta sus condiciones extralaborales para facilitar la conciliación evitará el estrés laboral y sus consecuencias negativas, fomentará el sentido de pertenencia y compromiso que resultarán en mayores niveles de salud, satisfacción y productividad. Gracias por ver el video.